ok entonces me pongo aquí y listo vamos a comenzar libre de marco de tiempo diario está ahí no ni para allá ni para acá o sea que es más probable que comience un movimiento alcista podemos claramente que está empezando a jalar hacia arriba sin embargo vean eso es clave muchas personas me dicen que agua y nada mire esto es un precio que se encuentra en la mitad de la nada entonces cuál es la mejor opción siempre la mejor opción cuando no está definido es esperar a que se defina precio arriba del testeo y para arriba o en el otro caso precio abajo retesteo y para abajo o sea así de sencillo no es complica la vida déjelo en listo libre ayer posición alcista bastante interesante pues bastante bastante simple a mí ya me tiene por fuera cogió el el profit mientras estaba durmiendo y chavón así llegar a menos 27 de diario pues que le vaya bien como se tomó este 30 algunas personas ya van cogiendo le la idea todo el sistema como estaban viendo ahorita ayer en el chat algunos toman el trade bien bonito otros apenas están aprendiendo yo necesito explicar cuál es la razón por la que se toma el trade no entonces sin modificar absolutamente nada veíamos que el libro ayer venían un movimiento alcista de claramente cómo se da el movimiento alcista mínimos y máximos cada vez más altos sencillos trazamos una línea de tendencia trazamos un pibón la última corrida cuál es la última corrida de abajo arriba listo la última corrida de abajo arriba entonces hay trazo espero que el precio retroceder se mete en la zona y cuando se mete en la zona simplemente me enfoco en buscar un alto más alto abajo arriba abajo arriba se había metido en la zona ya varias veces no había tocado la línea de tendencia y miren que esto es clave no esto es clave lo que les voy a explicar aquí cuando ustedes están trabajando en un movimiento miren lo que pasa aquí yo siempre les digo usted que todo les conecte línea de tendencia patrón vivo soporte resistencia todo entonces vienen que el precio aquí a pesar de que llegó la primera vez llegó la segunda vez se metía en la zona el precio arrancaba arrancaba pero finalmente no despegaba con toda miren lo que pasa aquí está haciendo una corrección en tiempo el precio a pesar de que va arriba abajo arriba abajo arriba abajo hasta que por fin logra tocar la línea de tendencia tendencia y el precio puede que arranque con más fuerza desde este punto listo entonces esa es la idea entonces miren lo que pasa el precio viene 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 toca la línea de tendencia y explota hacia arriba qué es lo que pasa nosotros para tomar ese trade ahí simplemente nos fijamos en el alto más alto entonces cuando el precio se viene y se mete ahí va a repetir aquí qué hacemos nosotros venimos él ya se mete en la zona súper metido es muy bonito este toque acá en este nivel porque porque recuerden que muchas personas ya habían comprado aquí ya han comprado aquí son dos puntos de 61.8 es donde ponen los stocks todos esos stocks están en esta zona esa zona es una zona caliente para los otros participantes del mercado los que llaman los profesionales el precio se devuelve con muchísimas fuerzas y nosotros ponemos el volumen mire la fuerza tan impresionante que tiene aquí y esa fuerza la ponen años vienen a cazar todos estos stocks absolutamente todos los stocks el precio a su máximo el máximo no puede superar el precio anterior se encuentra todavía de la zona el precio hace ahora otro máximo el máximo no puede superar la zona anterior y luego boom hace un máximo más alto entonces al hacer este máximo más alto observamos que es más alto que es y la estructura del marco de tiempo pequeño después de llegar a esta zona hace un cambio mínimos y máximos cada vez más bajos como pueden ver aquí y aquí boom máximo más alto esperamos retroceso y buscamos la compra que es lo que pasa aquí muchas personas mire casi me quema casi estuvo a nada de quemarme de hecho lo explicaba ayer en en el vídeo de youtube del análisis semanal lo explicaba muchas personas tienden a trazar el tibonacci desde aquí y mire lo que pasa si usted trae el tibonacci desde ahí mire que el 110 hubiera sido ejecutado aquí está el 110 y lo alcanzan a ver ahí hubiera sido ejecutado por qué porque muchas veces las personas están tratando de tomar ese tray pequeñito nomás si ya la experiencia me lo ha mostrado una y otra vez que el tibon lo tengo que trazar desde de abajo ojalá y ojalá y lo hubiera trazado desde acá pero no si ustedes ponían las velas ikinashi se veía que el trazo era desde este punto ya les voy a mostrar lo que pasa que no puedo utilizar la producción entonces el precio viene casi casi que me saca luego mantiene mantiene no pasa nada te mantiene el rojo te mantiene el rojo está peleando ahí compradores contra vendedores y finalmente de un momento a otro el precio explota viene una bonita explosión hacia arriba y bueno hasta el momento sigue subiendo qué sucede aquí miren porque yo trazo el fijo desde ese punto mire de abajo arriba tenía esta otra opción de abajo arriba ayer lo explicaba en el vídeo si yo colocaba esto ahí el stop me iba a quedar más o menos en esta zona que era una zona sin sentido para uno porque una zona sin sentido porque no estaría cumpliendo lo que es la estructura del mercado o sea siempre si llega aquí y me saca todavía no había hecho un bajo más bajo que era irrelevante que me sacara en que el precio estuvo bien y por ahora pues sigue subiendo lo importante dejar correr algunas personas me estaban preguntando ahora en el chat que si cuando llegaba el 1 a 1 y también era bueno tomar algo de dinero en parciales si o sea supongamos que el precio les llega al 1 a 1 tenemos aquí los mismos 29 pips si supongamos que están arriesgando 10 dólares para tratar de ganar 10 que es lo que pasa si se van ganando 10 dólares y arriesgaron 10 dólares y cierran algo de dinero podrían por aquí porque porque la pregunta era era creo que en un segundo yo reviso aquí aquí está puedo sacar por ejemplo 0.04 o sea era sacar la mayor cantidad de los lotes pues si yo voy ganando 10 y cierro 8 dólares listo sumaste 8 maravilloso perfecto el stop loss ya está en break y ven si se devuelve pues por lo menos sumaste 8 no es ni siquiera el 1% no es ni siquiera lo mismo que tiraste a arriesgar si el precio sigue subiendo a favor tuyo o sea ya pasaste el peor el peor momento que puede estar ahí entre la ganancia y la pérdida ahora que ya la tienes asegurada para qué vas a cerrar si el precio sigue corriendo a favor tuyo ya no vas a correr con la misma cantidad de lotes sino que vas a correr con esa mínima cantidad de lotes si el precio sigue corriendo y recorre otros 50 pips ya no te vas a ganar los otros 20 30 dólares ahora simplemente vas a 3 dólares más pues al final terminas casi que llegando un poquito más del 1 a 1 pero con un recorrido impresionante si pues al final aquí cierra 10 acá puede cerrar 20 pero pero no 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 compensa créanme que yo ya he hecho todo este tipo de análisis y de cosas era sólo sacar 0.01 listo no está bien está bien chile pero bueno la vaina aquí es es que no compensa no compensa sacar ahí lotes si de pronto sirve el 0.01 te digo prefiero prefiero que colocan el stop un cachito positivo por ponerles un ejemplo si yo tengo aquí el stop voy a hacer esta línea esta línea es el stop esta línea es la apertura esta línea es el 1 a 1 listo entonces si yo tengo esas 33 opciones voy a quitar esta y voy a quitar esta y voy a quitar esta entonces tengo el stop lo voy a poner en rojo lo voy a hacer más gruesito si la de apertura es el 1 a 1 entonces en vez de cerrar en vez de cerrar nosotros cuando el precio llega el 1 a 1 vamos a hacer toda la simulación completa cuando el precio llega el 1 a 1 que tenemos que hacer entonces por el stop y mandarlo a la zona de break y listo entonces en vez de cerrar y lotes supongamos que ese 0.01 de digamos de 10 dólares para ganar 10 dólares y 6.01 te liquide 2 dólares o un dólar 2 dólares un dólar listo entonces se van al meta trader y en el meta trader pueden colocar el stop loss a ese número a favor si ya no cierran lotes aquí sino que suben un poquito más el stop loss a que quede positivo positivo a esa cantidad de dólares que ustedes están buscando en un cierre parcial chiquitico les pongo el ejemplo claro les voy a mostrar yo hago es como es yo no lo hago para ir sumando no lo hago porque el roll over o swap se lo come a uno listo entonces miren este swap es de 0.17 es de 0.76 0.63 entonces yo que hago de aquí no tengo posiciones abiertas entonces yo que hago les muestro entonces yo cojo el stop y lo mando un poquito positivo entonces que es mandarle un poquito positivo a coger este dólar a coger este dólar a coger este dólar con 27 a coger este dólar con 98 a ponerle que coja un dólar o coja dos dólares porque porque si el precio se devuelve pues miren yo sumo aquí 1.98 yo sumo 1.27 yo punto 109 0.83 si voy sumando poco a poco y cubro el swap entonces al final el beneficio me termina dando positivo 0.83 le quito el swap me a 4 y 3 0.07 dólares pero no me sale la posición negativa eso es lo que lo que yo les les quiero decir impuestos no aparece absolutamente nada y comisiones no aparece absolutamente nada entonces eso es lo que yo hago coloco el stop un poquitico más arriba a favor y no necesito cerrar en caso de que el precio continúe a favor mío como en este caso yo sigo corriendo con todos los lotes y no tengo problema de que hay hijo de madre sigo corriendo con todos los lotes y yo ya había cerrado un pedazo ¿me entienden? ¿si? quedó mejor para que para que les quede ahí un poquito claro eso tampoco es que van a coger el stop y lo van a poner pues aquí pues pegado no, o sea, un pedacito, un pedacito que les quede positivo que queden ganando un dólar o dos dólares ¿cómo van a revisar eso? voy a abrir aquí yo donde tengo una cuenta demo creo que acá yo tendré cuenta demo para poderles mostrar bueno, igual cuando abra una posición les muestro cuando abra una posición les muestro ¿cómo se hace? en el MetaTrader les muestra literal a cuánto van a colocar el stop loss y el profit eso está en Easy Trading ahí se puede ver cómo colocar el stop loss y calcular el riesgo ahí está, ustedes pueden ver a medida que van moviendo la cantidad de dólares aparece aquí en un pedacito chiquitico, listo para que lo tengan ahí en cuenta bueno listo sigo LibraCAD mire esto mire esto LibraCAD está en toda la posición en una zona de compra súper interesante es muy probable que venga a volar gente aquí a este nivel de mínimo que se encuentre en este punto y por el momento lo tengo a la espera era muy probable y al hacer este máximo el precio retrocede nuevamente y miren esto vamos a ver si aquí mire esto está casi que cantadito el precio mire la zona de soporte resistencia del marco de tiempo diario está en este nivel si lo observa entonces voy a poner otra vez todo azulito y otra vez de cerradito listo esa es la zona de soporte resistencia ahí está y mire dónde conecta el menos 27 con el 78 o sea es muy probable que el precio de este nivel arranque hacia abajo y aquí en esta zona en el 171 450 171 500 por ahí 171 500 el precio boom explote nuevamente hacia la zona superior es muy muy probable ¿qué es lo que pasa? y algunas personas me dicen a mí ¿por qué si usted sabe que eso va a pasar o tiene una expectativa muy clara de que el precio aquí puede bajar y luego comenzar a subir ¿por qué no metí una venta aquí y luego una compra acá? sencillo ¿no? si yo supiera que me voy a caer me siento lo que pasa aquí es que es la expectativa que yo tengo para mí el precio primero que todo se encuentra en un movimiento alcista ¿sí? para mí es alcista está llegando a una zona importante trazo el fibo del punto bajo al punto alto el precio viene haciendo un retroceso sencillo se mete en la zona y yo estoy esperando que el precio arranque hacia arriba ¿qué viene haciendo? viene haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos aquí trato de arrancar ¿sí? no pudo ahora puede hacer un bajo más bajo y aquí de esta zona ya lo voy a buscar a la compra entonces sigo mi sistema sigo mis reglas y no me dejo llevar emocionalmente por todo ¿listo? ok sigo libra dólar está en un movimiento alcista bastante interesante marco de tiempo diario miren vuelve y pasa exactamente lo mismo ¿no? tengo la línea de tendencia tengo los patrones pero nada que haya tocado la línea en el marco de tiempo de 4 horas entonces se aproxima fuertemente aquí a esta línea ¿sí? y vamos a esperar a ver que en esta zona esta zonita está bastante bastante relevante vamos a revisarse hacia el pasado esa zona fue fuerte no hay en el marco de tiempo diario y es una zonita intermedia no es una zona súper súper fuerte pero aquí está bien 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 tiene varios toques ¿no? es una zonita chévere sí no ha sido muy fuerte en este presente pero pensándolo o sea podría funcionar entonces pues bueno ¿qué es lo que voy a esperar? voy a esperar que el precio muy probablemente suceda lo mismo en Libra Yer o sea ustedes van viendo que una y otra vez una y otra vez se repite la situación entonces es muy probable que el precio haga otro toquecito por aquí miren hay demasiadas compras en este nivel es muy probable que los stops estén aquí el precio se gire con fuerza saque a todo el mundo y de aquí comience el nuevo movimiento asista es muy 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 probable entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? tranquilos esperar con paciencia a que el precio haga un nuevo retroceso y ahora sí arranca ¿listo? Libra neozelandés y creo que estaban hablando de este ahora va en un movimiento asista bastante claro marca el tiempo diario no hizo un retroceso fuerte por el momento si nos fijamos en el gráfico semanal la última corrida viene desde bastante bastante lejos entonces yo trazo el pivot del punto alto al punto bajo y el 61.8 fue topado fue topado 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 en una zona fuerte de soporte de resistencia en donde el precio tiende a marcar un hombro cabezado ¿listo? ¿movimiento asista? sí se puede dar pero tienen que tener mucho cuidado con este patrón posible miren que aquí tiene ruptura de línea de dependencia bajo más bajo o sea en el muerto de tiempo semanal se observa un posible toque en este 61.8 a perfección que era la zona del 2.00200 o 2.0200 y aquí el precio podría comenzar un descenso a mi manera de ver a mi manera de ver es probable es probable que el precio llegue a la zona del 61.8 del gráfico contrario ¿a qué voy con esto? ya topo el 61.8 mírelo aquí una y dos veces de hecho se observó se observó con claridad la divergencia nuevo nivel y acá sin fuerza y la fuerza bajista en esta corrida fue mucho más potente que la fuerza alcista sencillo desde mi punto de vista el precio sí podía hacer aquí un alto más alto pero o sea más alto que este desde mi punto de vista el precio podría llegar a esta zona y de aquí comenzar un movimiento de esencia desde mi punto de vista ¿listo? entonces si quieren realizar compras y eso es una cosa que siempre siempre les digo de hecho voy a sacarme un masterclass todavía no me dice el nombre pero voy a sacarme un masterclass donde explique esto ¿sí? para que por favor me lo recuerden si no lo he hecho voy a tratar lo hacemos el jueves ¿les parece? el jueves yo lo lo planteo bien de aquí al jueves y lo hacemos la idea es que ustedes en el gráfico diario les voy a adelantar un poquito de esto la idea es que ustedes en el gráfico diario tienen un patrón ¿sí? ese patrón normalmente es un patrón M entonces tenemos la línea de tendencia tenemos el patrón M arriba abajo arriba abajo ¿sí? y la idea es buscar este último movimiento pero entonces ¿qué pasa? nosotros normalmente trazamos este Fibonacci de abajo arriba el precio se mete en la zona 6178 y aquí lo que buscamos es simplemente un cambio de estructura venimos buscando una estructura bajista esta es clase número 1 DUMIS ¿sí? precio rompe retestea y aquí es donde tomamos el trade para empezar a buscar las compras ¿listo? eso es lo que nosotros tendemos a hacer ahora mi recomendación es que siempre miren el Fibon en contra el contra recuerden que el precio siempre se está moviendo si se mueve de aquí para acá él tiende a retroceder los dos tercios o sea que usted debe esperar que el precio retroceda un tercio retroceda dos tercios y ahí ya hay una continuidad él se mueve en tercios entonces ¿qué pasa? si usted simplemente está dentro del movimiento de compra hágalo pero siempre fíjese que esto también es un movimiento o sea tenemos movimientos hacia arriba y hacia abajo entonces si usted traza un Fibon de arriba abajo en esta corrida también va a encontrar aquí una zona 6178 entonces es muy probable es muy probable que esta zona también le actúe a usted como un nivel de resistencia fuerte a pesar de que no la está viendo ¿cuál es mi recomendación? mi recomendación es que usted actúe antes de o sea aquí abajo aquí está barato mire que usted está aprovechando porque esta es la zona 6178 inicial usted está aprovechando comprar aquí para venir hacia arriba mire que cuando usted traza el Fibonacci de aquí a aquí para buscar la entrada usted el menos 27 todavía lo encuentra y el menos 68 todavía lo encuentra debajo de este nivel o sea que si es muy probable que el precio llegue ahí respetando el Fibonacci grande usted ya lo trazó que fue este de aquí a aquí el precio retrocedió y precisamente por eso se metió en esta zona 6178 que tenemos aquí en gris y de esta zona puede empezar otra vez hacia arriba pero ¿qué es lo que pasa? tiene que tener claro que de aquí para acá también hay corrida o sea esto es corrida tras corrida entonces aquí también va a haber vendedores ¿por qué? porque hay personas que deben haber los adaptativos de arriba a abajo y aquí van a encontrar ustedes un poco de resistencia entonces siempre traten de comprar dentro de esta zona de acá abajo para que el precio no se le stope aquí ¿qué es lo que pasa? muchas veces muchas veces y voy a ser claro y empático con esto el precio hace esto racketing en la corrida de ruptura en la corrida de ruptura llegó al 61.8 o hace esto que todavía es más molesto o hace esto ¿sí? entonces esto todavía me da más piedra ¿por qué? porque el precio primero no rompe pero no supera retrocede pero ahí yo no entro y se va en la primera corrida o hace esto aquí aquí y acá y en esta termina llegando a la zona 61.8 78.6 de esta corrida en contra y cuando hace el retroceso empieza uno bueno ¿será que trazo el fibro de aquí para acá? o ¿será que trazo el fibro de acá para acá? ¿o qué hago? ¿sí? y ahí es donde empiezan las complicaciones porque si yo lo trazo así mírelo como conecta de bien ay apito lo que se me hizo el loco que si yo lo trazo así mire como conecta de bien este nivel este nivel de acá abajo o sea yo me tomaría esto aquí para buscar una compra ¿sí ven? pero si yo lo trazo así de aquí para acá miren que el precio también me conectaría con estos dos máximos para que yo en esa zona pueda tomar un trade en compra ¿cuál es el gran problema de este trade? que el precio ya llegó a este nivel o sea que ya actuó vos no sabes si en este punto hubo tanta cantidad de compradores como para que yo otra vez vuelva aquí le meta ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa? ahí es donde viene a aplicarse lo de los volúmenes lo de los volúmenes es donde yo tengo que ver qué lleva más fuerza porque si yo en esta caída que tengo aquí en este espacio veo que los volúmenes se fueron incrementando muchísimo pues no vas a poner aquí la orden o menos que te van a quemar porque el precio viene y ¡boom! sigue derecho ¿listo? porque ya respetó ¿y qué estaría formándose? se estaría formando con claridad lo que es un hombro cabeza y hombro y ahí nos toca esperar que se forme la W que aquí está 1, 2, 3, 4 y ahí tomar el trade en venta ¿ven? entonces ese tipo de cosas son las que hay que empezar a ver el jueves me hago una clasecita completa explicando nuevamente esto para que lo puedan entender no sé si si les parece si les parece chévere sí porque realmente eso eso es muy clave y lo expliqué el otro día en el neocenlandés dólar y les voy a poner el ejemplo para que ustedes también lo puedan tener denme denme posibilidades del nombre de aquí el jueves para que creemos un masterclass sobre esto y lo pongamos en el digital lobby hay que tener cuidado que suceda esto ¿listo? aquí está muy cercano y el trade y el trade no para mí no sería válido ¿listo? de hecho en el neocenlandés pasó yo creo que había hablado con con Leonardo Leonardo Fontalbo de Barranquilla y le dije mucho cuidado con ese trade ¿sí? ¿por qué? porque estaban buscando miren aquí está es el ejemplo clarísimo es el ejemplo clarísimo estaban buscando trades de aquí para acá se les metieron el 61.8 no pudieron entrar en esta primera iban a buscar aquí un trade en la segunda de aquí para acá y les dije mucho cuidado mucho cuidado con eso miren lo que sucedía de arriba abajo de arriba abajo el precio se metía en el 61.8 voy a quitar este activo yo voy a quitar este otro activo de acá de arriba abajo el precio se metió rebotó en el 61 luego rebotó en el 78 y chao papá papá menos 27 ¿listo? y cuando eso sucede ¿qué hace luego? luego luego forma la W1 abajo arriba abajo arriba y ahí está el nuevo trade de arriba abajo el Fibo mirenlo como en la zona 61.7.8 respetando el nivel de soporte resistencia boom explota hacia abajo entonces ese tipo de detalles hay que tenerlos muy muy en cuenta ¿listo? bueno sigo con los que ya son nomás dólar yen bonita zona de ventas encontramos aquí ayer lo planteaba en el análisis de la semana les decía que si querían comprar podían hacerlo pero siempre y cuando esperaran a que se rompiera esta contratendencia el precio la rompe la retestea y continúa su movimiento alcista era en el corto plazo movimiento alcista en el marco de tiempo diario observo un movimiento bajista bastante bastante claro con patrón W y posible hombro cabeza hombro en zona de resistencia entonces aquí veo abajo arriba abajo arriba es un big bullish es un bullish W con posibilidades de venir hasta menos 27 ¿qué estoy esperando? ruptura de contratendencia bajo un marco de tiempo más pequeño en el marco de tiempo más pequeño observo como el precio ya se mete a la zona y al meterse a la zona yo voy a esperar en el gráfico de una hora ¿por qué en el gráfico de una hora? pues porque está más cercano ¿qué quiero? que el precio empiece a perder fuerza ¿qué es lo que ha hecho? se ha metido en una zona importante va con un movimiento alcista espero que haga un bajo luego ojalá y retroceda y queme gente luego que haga un bajo más bajo y aquí aquí es complicado se le complica la vida yo espero el retroceso y meto el primer trade para que en la ruptura yo vaya con toda después si no he tomado el trade entonces espero otro retroceso y se puede tomar otro trade aquí para continuar el movimiento bajista normalmente lo que sucede en este tipo de casos ¿no? entonces hay que esperar que haga un bajo luego hago un bajo más bajo para poder confirmar que realmente el precio va a arrancar a descender desde esta zona ¿listo? entonces para que lo tengan en cuenta dólar franco no tengo absolutamente nada voy a revisar solamente los que tengo algo disponible AUDUSD está en un patrón alcista M bastante bastante clara voy a quitar aquí este chiquito para que ustedes lo vean de abajo arriba pueden corroborarlo con el Heikinashi de abajo arriba el precio se mete a la zona 6178 voy al marco de tiempo de 4 horas y en el marco de tiempo de 4 horas que observo que el precio todavía no arranca nada que arranca nada que arranca entonces para no quedarme yo aquí viendo pues simplemente le pongo una alertica y cuando se lleve este máximo pues me avise cruce hacia arriba una vez por cierre y listo entonces cuando el precio cruce hacia arriba de esta zona ¿qué me va a mostrar? que en esta zona de compras después de que venga así le da lo como mamagallo se estrecha boom ruptura retesteo y voy en copia así de sencillo funciona ¿listo? está cercano pero nada que marca AUD YEN mire esto marco de tiempo diario después de ruptura y esto no me gusta no me gusta cuando sucede pero vamos a darle mire esto esta también es clave reclave 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 rompe línea de tendencia y el mínimo no es más bajo que el anterior posibilidades de que siga para arriba gigantes 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 entonces ahora ¿qué hay que hacer? si es un hombro cabeza a hombro necesito esperar ruptura de el marco de tiempo pequeño entonces hasta aquí hasta esta zona yo buscaría ventas si el precio repito si el precio rompe la estructura estando en esta zona o sea esta estructura que va al CIS está en el marco de tiempo pequeño si rompe la estructura me la meto en venta si el precio cierra tengo que esperar el cierre diario si el precio cierra por encima del 78 el movimiento final es en el 127 entonces tengo que esperar está cercano si está de de analizar con lupa que este mínimo fue más bajo que el anterior pero se puede formar marco de tiempo de 4 horas o marco de tiempo de 1 hora esperar cambio de estructura si la estructura no cambia es muy probable que el precio continúe para arriba y déjelo ir que no hay ningún problema Miguel Ángel cuéntame si quieres actuar el micrófono hola Andrés buenos días si me escuchas Andrés este no lo que estoy viendo es que o sea efectivamente no es no es confirmación ni es garantía de que va a bajar el hecho de haber roto la línea de tendencia porque veo que aún si respeta el bajo anterior o sea como que no es no es efectivo todavía entrar en venta hasta que no haga lo que estoy viendo en este momento verdad porque hay gente que dice no rompió línea de tendencia espera pullback y vende entonces como que como que aún no ajá eso es lo que normalmente las personas buscan y es algo y es algo natural eso es lo que los libros dicen lo que pasa es que los que hacen los libros normalmente no han operado entonces es un gran problema pasa lo mismo y disculpen si hay algún profesor de universidad pero a mí me pasa en la universidad el profesor de emprendimiento nunca había montado ni una venta de chicles el el de creación de empresas no había hecho nada de eso el de comercio internacional jamás había hecho una importación o una exportación entonces normalmente la teoría va muy diferente de lo que realmente es la práctica yo 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 no soy teórico yo me baso simplemente en lo que he aprendido esto es lo que aparece en los libros no alto más alto va más alto no si los gráficos fueran así hombre una maravilla esto veríamos millonarios pero los gráficos no son así se dibujan así pero vean que esto es una cochinada diferente entonces yo aquí he estado lo que pasa es que no le he metido luego más tiempo a esto pero si voy a sacar una explicación que muestre eso si muchas veces mira que aquí está ruptura de la línea de tendencia pero el precio no rompe el soporte anterior algo alto más bajo que indica agotamiento pero si no lo rompe boom el precio normalmente vuelve a subir es lo que normalmente sucede para que realmente sea una ruptura miren lo que puede pasar también se queda ahí pegado 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 pero yo necesito es que haya una ruptura estructural abajo rompe esta estructura retroceso y ahí si vendo o ruptura hacia arriba retroceso y ahí si compro de hecho esta es una falsa ruptura por eso yo siempre me fijo en los cierres de las velas y me fijo en el gráfico de líneas el gráfico de líneas no me mienten ese tipo de cosas y esto si es una verdadera ruptura con retroceso y continuidad entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar en la jugada con todas esas cosas para no ir a cometer los errores ¿listo? entonces aquí en este cosito lo que estamos viendo con claridad es que el precio rompe la línea de tendencia no se lleva el mínimo anterior entonces es muy probable muy 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 probable que continúe hacia arriba sin embargo sin embargo como hay ruptura no descarto esta zona de ventas pero pero tengo que esperar a que arranque el precio va a bajar de esa zona de ventas no me le voy a tirar antes porque muy probablemente esto continúe subiendo y me explote ¿listo? bueno sigo este oro este oro yo lo tengo en compra pero lo voy a cerrar porque pues ya lo cerré porque no arranca ¿no? no arranca no va ni para allá ni para acá entonces ni para qué ni para qué le jodo más a eso ¿no? simplemente marco el tiempo diario esperando que el precio miren no vuelve a tocar la línea de tendencia cuando toque la línea de tendencia ¡boom! puede que explote el precio pero mientras no toque la línea de tendencia déjalo ir déjalo ir ¿listo? voy a quitar estas alertas y voy a quitar este activo listo está en zona de compras y esperaríamos una nueva confirmación cuando haya ruptura de esa línea de contra de tendencia ruptura de contra tendencia máximo más alto entonces para tener un máximo más alto lo tenemos que hacer simplemente marcamos aquí este máximo colocamos la lectura cruce hacia arriba una vez por cierre y la creo después yo cierre por encima de esa línea me ha generado un alto más alto después de abrirme una zona y en el retroceso puedo tomar el trade porque ahí sí puedo tomar el trade y recalcando lo mismo que teníamos anteriormente miren que si yo trazo un pivot de arriba a abajo el 61.8 todavía se encuentra alejado y pues obviamente si lo trazo desde acá pues obviamente miren este el 61.8 aquí sí fue topado y puede que aquí haya encontrado mucha fuerza de hecho vamos a revisar qué sucedió ahí bueno está bien bueno esto porque este oro me pone a prueba a mí una caída súper fuerte subida impresionante vela engañosa y bajada súper fuerte luego encontró subida no, sí es no es probable que suba tiene aquí en la subida potencia en la bajada tiene mucha más potencia pero aquí agarró más potencia entonces va agarrando potencia a pesar de que pues ahorita va bajando y tiene potencia en la bajada están hundiendo el precio hay que ver este arranque como si se arranca con fuerza podemos nosotros aprovechar eso entonces hay que esperar ahí el arranque vea esta belleza también está maravilla para abajo para arriba para abajo para arriba alto más alto retrocede a la zona marco de tiempo de 4 horas y la explicación estaba dada y de aquí el precio puede empezar a subir pero mire esto ¿qué sucede con la corrida? con la corrida diaria la corrida diaria acaba de topar el 61.8 ¿sí? entonces entonces recuerde que hay personas que vienen haciendo esto y no es por ser ave mal agüero pero es muy probable que el precio de aquí venga para acá ¿por qué? porque tuvo ruptura 61.8 de 38.6 toque aquí puede comenzar el descenso se pierde la oportunidad del trade ¿por qué? porque simplemente el precio ya llegó al nuevo FIBO ¿listo? o a este FIBO de arriba para abajo que igual sigue siendo un movimiento de ruptura Felipe ¿qué más? ¿qué más? cuéntame yo metí esa en cuatro horas yo la tengo activa y ya casi me va a llegar al 2 a 1 de ahí donde va a cierre en cuatro horas ya casi me llega al 2 a 1 según lo que estaba viendo que estás explicando ¿sería más conveniente que cierre la orden ahí? es muy simple en una hora perseguila siempre por la estructura del mercado ¿qué viene sucediendo? mínimos y máximos cada vez más altos si eso sigue siendo así vas la mantienes apenas quiebre o sea mejor dicho si este este es el último mínimo yo pondría una alerta si lo pasa la cierro exactamente yo pongo la alerta y si el precio cierra por debajo chao me voy ah listo ok todo bien gracias dale todo bien divergencia en RSI del oro usted se inhibe Andrés que pena una preguntita si podría mostrarme nuevamente la diaria de Euroyen nuevamente que me quedó una inquietud eso gracias por ejemplo ahí él venía en una línea de tendencia alcista acelerada la rompió con la contratendencia bajista pero pero se puede decir que retestió en la zona del 61-78 y la tendencia alcista principal no si se mantiene la tendencia alcista principal o sea la tendencia es definitivamente alcista ok y no podría de pronto continuar habiendo hecho esa esa contratendencia bajista quedando en la zona del 61-78 un alza fuerte va a ser un alto más alto que el anterior claro la idea es que venga aquí al menos 27 ok o sea tú dices en caso tal de que no supere esa zona es que se va hacia abajo no lo que pasa es que para tomar o sea la estructura es 100% alcista ok y es muy favorable para trades alcistas que es lo que pasa que nosotros aquí que venimos viendo abajo arriba esta ruptura fue muy fuerte entonces para yo poder comprar necesito seguir en un punto bajo necesito que rompa y retestee estando cerca de este nivel para yo comprar y ahora si agarrar toda la distancia ok en este caso si yo trazo un Fibonacci de arriba a abajo voy a quitar este mira lo que sucede el precio ya topó este 61.78 entonces esta zona puede existir gran cantidad de vendedores que hundan el precio entonces en este caso particular no es bueno no es bueno esperar un retroceso aquí para volver a comprar ¿por qué? porque ya topó esta zona a mí me gusta cuando cuando el precio hace aquí la ruptura chiquitita es que aquí no lo alcanza a ver aquí o sea que el precio si yo pongo el Fibonacci es este que el precio me haga aquí una ruptura chiquita la ruptura chiquita es esta bueno es que aquí tampoco me da tampoco me da pero bueno que haga una ruptura aquí táquete y aquí el retroceso ¿por qué? porque en este caso este nivel de Fibonacci me conectaría perfecto si yo trazo de aquí para aquí mira que tomo un trade acá y el menos 27 sigue estando por debajo de esta zona porque aquí va a encontrar resistencia mira que ¿por qué se forma esa vela roja? esa vela roja se forma 100% porque aquí hay resistencia ¿a dónde están vendiendo? en este en este patch ¿ves? aquí es una zona relevantísima 126 creo que cerrado ajá aparte que es un número cerrado tiene este nivel de resistencia está dentro del 6178 muchas personas han vendido ahí y yo no sé si esas personas sean solamente público o haya intereses profesionales ahí si hay intereses profesionales y hay muchas personas vendiendo van a hundir el precio entonces yo sería muy irresponsable si hago un Fibonacci aquí a pesar de que aquí encuentro también un punto de compra importante que el precio venga cayendo como cuchillo y yo de aquí que no que voy a comprar para venir para acá entonces es complicado mientras el precio ya haya topado ese nivel ¿listo? es simplemente evitar un stop ¿y por qué? Andrés buenos días sí, dime Andrés gracias Andrés entonces en línea con lo que planteas una buena práctica también sería en lo que estás planteando ahí por ejemplo plantear la zona del Fibonacci de la corrida de la contrapendencia y siempre intentar buscar los trades entre esas dos zonas antes de que encuentres esa zona de resistencia claro esa es la mejor opción esa es la mejor opción de hecho yo trato siempre de que sea así si ustedes ven aquí euro neozelandés euro neozelandés si yo trazo de arriba para abajo miren que cuando yo tomo el trade voy a quitar todo este mierdero aquí bueno este no este sí este sí este bueno bueno voy a tratar de explicarlo ahí con todo esto entonces miren si yo trazo esto miren que aquí está el 6178 ¿sí? y ahora sí ya lo voy a quitar entonces cuando yo tomo este trade yo que estoy buscando miren que el menos 27 me queda justo por debajo del 61 entonces el precio se puede mover sin ninguna resistencia intermedia hasta acá mientras que si yo hago esto tan ahora sí busco retroceso para volver a comprar ajá porque el precio ya llegó aquí y se puede reversar con muchísima potencia ¿listo? esa es simplemente una recomendación adicional André gracias esa no la sabía ahí para tener en cuenta porque muchas cosas que uno no sabe cuando sube con fuerza y llega a esa zona y vuelve pues ya uno va con toda confianza en compra pero no analizó esa subida fuerte entonces ahí bacano gracias Andrés eso es lo que a veces habla en el grupo que dicen el truco del FIBO sí ok varias veces te había preguntado pero yo lo entendí mucho mejor esa es una de las funciones del truco del FIBO y la otra es que se usa de esta manera cuando yo tengo movimiento alcista normalmente yo busco esto aquí ya entonces el precio retrocede de esta manera aquí en este punto ¿sí? entonces una cosa es el FIBO de acá para acá que es el básico a buscar esta zona y el otro es el de acá para acá entonces este menos 27 es clave ¿por qué? porque aquí finalizaría el movimiento de bajada para comenzar con el movimiento de subida que traía anteriormente si yo alargo este luego luego me va a dar esta misma zona para que en caso de que yo vaya a buscar una entrada aquí la entrada sea algo más o menos así y me respete nuevamente esta zona pero yo de aquí a aquí es donde hago la entrada y no me complico la vida tratando de vamos a quemarlo un poquito de agarrar lo que no se me ha perdido pues ahí esa es más o menos la realidad del mercado ¿no? este dibujito no lo he visto en los libros entonces no, nada, nada no está si es que el mercado hay que estudiarlo pero aquí en la pantalla bueno el Eurocard miren esto mira eso más simple no puede ser viene de caída aquí hay un truco del FIBO de hecho mira de abajo para arriba 61.78 clarito de arriba para abajo tocó el 61.8 de 38.6 y mira donde rebota el precio pum en todo el menos 27 y ese precio con que conectaba con esta signa de soporto resistencia ya sencillito míralo ahí en toda la mecha paquete entonces ahí es donde uno dice el precio se está mamando vamos a revisar el RSI el RSI todavía continúa con fuerza bajista perfecto me voy a un marco de tiempo de 4 trazo esta listo muy probable que el precio aquí reaccione aquí reaccione desde arriba maravilloso que pasa también puede que reaccione así si puede que venga aquí al 61.78 y se diga para abajo pues yo que necesito por eso es que para mi es muy importante la ruptura de la estructura por eso les digo la ruptura de la estructura es super clave porque porque si el precio rompe la contratendencia pero solo llegó hasta aquí miren en donde está 61.78 de la caída y boom va para abajo y lo vuela mientras que si el precio rompe la estructura o sea hace esto miren lo que está sucediendo la zona 6.178 no fue respetada este máximo no fue respetado y ahora ya es otra voz ahora yo ya puedo trazar un FIBO de entrada ¿cuál es el FIBO de entrada? de acá para acá ¿de dónde vengo? vengo de rebotar en una zona super importante ahora ya no respeté este no respeté la línea de contratendencia no respeté el 61.78 que estaba aquí voy es para arriba ¿qué espero? retroceso a una zona relevante ¿qué se me forma? se me forma un patrón hombro cabeza hombro invertido lo pueden ver ahí y aquí es donde yo tomo el trade y tengo una fuertísima fuertísima probabilidad de ganar ese trade miren que el 61.78 no fue topado pero cuando hace el arranque ahora sí el 1.27 está dentro del 61.78 de este movimiento grande y si ahí el precio ya se devuelve y hace lo que le dé la gana o sea de aquí el precio puede correr para donde le dé la gana que a mí ya no me interesa porque yo ya cerré el trade y ya estoy en otro lado ¿listo? entonces esto es un bonito ejemplo de las diferentes posibilidades que se pueden formar en este en este escenario ¿listo? entonces ténganlo ahí en cuenta simplemente una ruptura por encima gráfico de 4 horas veanlo ahí está lo que pasa es que aquí en el 61.78 tiene un nivel asquerosamente fuerte mirenlo aquí ¿sí ven? entonces es probable que llegue aquí y boom pero yo espero con paciencia alto más alto retroceso y ahí sí ya no se la ande en dólares esperando que llegue a la zona simplemente esperando que llegue aquí a esta zona para poder vender nuevamente patrón W vale falta y ya no tengo nada más no se la ande descaten las mismas no se la ande bien se mete a la zona lo pongo le marco la contratendencia le marco el tiempo de 4 horas tengo contratendencia aquí como fue un movimiento super fuerte me voy al marco de tiempo de 1 hora y observo aquí que me hago un mínimo más bajo para poder empezar a vender no es más cat gem no tengo nada por el momento listo no sé no sé qué más casi una hora de clase ok correcto si en el euro yen Leonardo así como lo está mostrando fue que se dé básicamente esa es la idea bueno no sé si tienen alguna preguntita alguna cosita el jueves hacemos la clase bien chéverona de esto del del Fibo para que no cometamos esos errorcitos ahí y listo las verdades del trading esa es la idea bueno entonces ya mismo les envío la grabación para que la puedan tener y nos vemos entonces mañana 8 de la mañana por Facebook Live y el jueves con la clasecita inventarme un obrecito bien chévere y mientras tanto voy haciendo el coercito para poderla subir vemos entonces un saludito chao chao chévere chévere Gracias.